Bueno, me da mucho, vamos a hablar de fútbol americano nacional y me da mucho gusto tener en esta mesa de trabajo a Marco Durán, corevac actualmente de los Pumas, pero es un hombre que ya tiene una carrera importante en el fútbol americano. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por esta gran invitación y pues bueno, aquí para lo que guste. ¿Ya listo para el partido del sábado ante las Águilas Blancas? Ya, ya, ya todo está, a partir de hoy empezamos a trabajar en eso, de viendo video, viendo un poco de, del ajuste ya para el lunes, empezar algo más a detalle, el scout, el plan de juego, creo que, que eso nos ayuda bastante. Marco, ¿por qué a las 9 de la mañana? Pues, híjole, se me hace, se me hace un buen horario. ¿Sí te gusta jugar a las 9 de la mañana? Sí, está, está fresco el día. O sea, te tienes que levantar 5 y media, 6 de la mañana para... Sí, claro, es este, es un sacrificio que, que valdrá mucho la pena, que, que la gente se dará cuenta de, de, de lo que venimos trabajando y, pues, la hora no importa, creo. Bueno, el horario de las 9 de la mañana es un tema más de seguridad, ¿no? Sí, también está este, también está incluido eso para, para no causar ningún, ningún disturbio en, en el evento. Eh, todo está perfectamente planeado, pero, pues, el horario creo que es adecuado. Oye, como ya en temas, en temas deportivos, Alejandro Foniga, te saludo con muchísimo gusto. Muchas gracias. ¿Cómo te preparas mentalmente para un juego tan importante como es este? Híjole, pues, te podría decir que, que enfocado, enfocado en lo que, en lo que tienes que hacer, en, en tu trabajo que tienes que desarrollar durante la semana, en el entrenamiento, en el video, eh, ayudando en el scout, reforzando, pues, cualquier situación que, que pueda desequilibrar nuestra ofensiva, eh, creo que eso es lo, lo importante. Se dice que el coreback es el líder del equipo, es el, es todo lo, es el que lleva las riendas del, pues, sí, el que comanda la, el ataque de, de los equipos. ¿Cómo te describirías? Como, como en esta posición, ¿cómo te describes? Más que, más allá del talento, que sabemos que lo tienes y todo, ¿cómo te describes con cuanto al liderazgo para apoyar a tus compañeros si ves que hay nervios de repente por estos partidos tan complicados? Pues, pues, seguro, seguro de, de hacer las cosas, de, de transmitirle eso a la, a la ofensiva, al equipo, a, a mis coaches, creo, creo que eso influye bastante la, la seguridad con la que te noten a ti como, como coreback. Eh, como tú lo dices, se menciona mucho que, que tú llevas la, la batuta, eh, todos, todos, este, todos están respaldados por, por once jugadores. Yo me siento completo con, con cualquiera que, que se encuentre adentro, eh, alguna duda, alguna situación en la que se encuentre dentro del juego. Ahí, pues, como coreback eres tú el que lo puede apoyar, sabiéndote las, las trayectorias, su asignación que tenga como, como jugador. Mi estimado, aparte de la historia, que sabemos que es basta, ¿qué se juegan estos dos equipos? ¿En qué posición de la tabla van? ¿Qué pasaría si pierde uno o si pierde el otro? Eh, por, por el triple plata que se rompió ayer, este, de Burros Blancos contra Águilas Watch, ya, este, ya se coloca Auténticos en primero, nosotros en segundo, Burros Blancos en tercero y Águilas Blancas en cuarto. Eh, sea el, el marcador que, que influya, ya, ya se queda así la tabla. Que ya no se va a mover. No, de hecho, aunque ganen las Águilas Blancas, se quedarían ellas en cuarto por el tema de diferencia. De diferencia de puntos. Oye, Marco, una pregunta, bueno, dos rápidas. Claro que sí. Una, tú, el siguiente rival es el más complicado, ¿no? Siempre lo ves así. Para el plan de juego, tú tienes la oportunidad de platicar con tus coaches, de sugerir, por como ves tú al rival, o sea, ¿te involucras tú dentro del plan de juego o dejas a que los coaches decidan absolutamente todo? No, para nada. De hecho, estamos involucrados todos. Toda la ofensiva, vemos, vemos el video juntos, hacemos el scout juntos, vemos, eh, que, que jugadas pueden entrar en cualquier situación del campo, de, de cadenas. Para eso, para eso creo que, que lo hacemos todos. No, no, no le he hecho, creo, el trabajo al equipo, a los jugadores o a los coaches. Lo hacemos todos. Para ahí, pues, tú como, como línea ofensivo, como receptor, ves diferentes detalles que, que todos nos apoyamos. Y la segunda, ¿a qué equipo le vas? A los Chargers. Ok. Les envío. ¿A quién admiras como quarterback? Híjole. A Felipe Ríos. Philip Rivers, I say. No, la verdad, no, es... Actualmente, ahorita, ¿Mahomes te gusta? Mahomes me gusta mucho. Juega, juega igual a divertirse, lo hace ver muy fácil, y, pero, bueno, no, la verdad, me gusta mucho Drew Brees. Ok. Drew Brees me gusta mucho. Oye, Marco, tienes dos grandes compañeros y, además, han compartido la titularidad durante la temporada. Tú, el caso de Juan Bels, el caso de Rafa Arenas. Tienes este año un gran coach que fue un muy buen quarterback, el Cheche, que diga el chamagol, este, el Cheche es el linebacker. Y, también, tuviste el año pasado contacto, bueno, temporadas pasadas, con otro gran coreba como fue el Pillo Flores. ¿Qué le has absorbido a todas estas personas que están alrededor de ti para hacer un nuevo Marco? Bastante, bastante, bastante les he aprendido día a día en el entrenamiento, en un partido, estando fuera dentro del fútbol, platicando de eso, creo que les he aprendido bastante. Al coach Pillo Flores me conoce desde Juvenil A, que yo llegué ahí a Lomas Verdes, tuve buena comunicación con él. Y, ahora que me encuentro acá en Pumas, la diferencia de tener dos corebacks con esa calidad de juego, con esa, pues, visión de campo como talento de coreback, creo que eso me ha ayudado bastante. El coach, el coach Chamagol, hace un trabajo excelente, con los tres, digo, el, este, el coreback, Yaret, también está ahí trabajando con nosotros, nos ayuda bastante. Pero, enfocado a los corebacks que, que comentas, estamos los cuatro ahí siempre. Oye, y otra, vienes de una familia de fútbol americano, tu papá jugó, este, cuéntanos un poco de, de todo esto. Sí, mi, pues, mi, mi abuelo fue, fue de los creadores del equipo de los cardenales, de ahí, de, del Eduardo Molina, con el coach Chapi Silva. Y, mi papá empezó a jugar ahí desde niño. Mi, mi mamá. ¿Qué posición jugó? De fullback, mi papá jugó de fullback. Siempre, siempre se conocieron, siempre, pues, fueron de ese ambiente. O sea, que eres amigo de los Silva, también tú. Sí, también, también somos amigos de, de ellos. Y, pues, bueno, le, igual, por parte de, de mi mamá, mi mamá jugó, este, Tochito Flag, junto con otras dos tías, mi tío jugó. Luego se convirtieron en porristas. Y, de ahí, mi, mi papá pasó a, a los vietnamitas de, de prepa nueve. Y, de ahí ya dio su paso a, a jugar en Liga Mayor en Águilas Reales. Pues, ok, mira, fíjate, pues, todavía le tocó jugar con los equipos. Sí. Y, ¿y tú? ¿Dónde empezaste a jugar? Yo jugué ahí, justamente, empecé a jugar en vietnamitas de prepa nueve. Ahí me llevó mi papá. Ahora sí que se podría decir que vengo de... ¿A fuerza? No, 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 vengo de, de cuna de la UNAM. Pero, pues, él siempre dejó que, que jugara donde yo quisiera. Y, hablando de, cuando llegas a la UVM, la pregunta típica, y sobre todo tú, alguien que estuviste becado, y ahora, pues, estás en una universidad pública, ¿hace la diferencia en un jugador una beca o no? Para nada. Para nada. Me, me he dado cuenta que, que eso no influye. Como, como atleta, como estudiante, son, son dos cosas diferentes. Que, que si se te ponen ahí, y las puedes complementar, es, es algo de ti. Y, entonces, ¿por qué crees que peleen tanto Onefa que no quiere a los equipos de Conadeip? Bueno, se podría, se podría ser... O sea, tú como Puma, si ahorita te dijeran, si son campeones, juegan contra Aztecas, Tec México, Tec Monterrey, que son los tres más fuertes, ahorita, porque Toluca no está tan bien, este, ¿te opondrías, les dirías? No, es que ellos son becados y nosotros no, y nos van a ganar. No, para nada, para nada, al contrario, eso es lo que todos queremos, ¿no? Como jugador, como, como afición, como, como fútbol americano nacional. Y, pues yo digo que no influye. Todos, todos tienen su, su parte de, de jugador, como su parte de estudiante. Y, yo, yo no estoy de acuerdo en que pongan ese, ese pretexto para, para no jugar. ¿Qué estudias actualmente? Comercio Internacional. Ah, ¿y en la UNAM, ahorita? No, estudio en otra escuela, aparte que es nada más de Comercio Internacional. Ah, ok, perfecto. Pues bueno, pues algo más que quieran preguntarle. ¿Y a Marco no? No. Suerte. Pues desearte éxito el próximo sábado, y este, y lo que yo creo es que se va, tal vez, a repetir este partido, porque lo que sí es que si gana Águilas Blancas, el equipo de, por una gran diferencia a ustedes, Burros Blancos, por los puntos que aceptó en la temporada, podría irse hasta cuarto lugar. Podría irse hasta cuarto lugar. Ustedes no se mueven ya del dos, pero. No, nosotros ya para nada. Pero sí. Entonces, las semifinales son Monterrey y Seú. Y Seú. Pase lo que me gusta. Ok. Marco, pues muchísimas gracias. No, 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 gracias a ustedes por la invitación. Bueno. No, 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 gracias a ustedes.